¿Qué tal amigos? Te saluda Mario Madrigal de la Senda Norteña, originario del estado de Urango. Por parte de mi madre soy de las nieves de Urango y por parte de mi padre Santa María Loro de Urango. Ahí crecí, ahí me desarrollé, ahí me hice como adolescente, ahí estudié para maestro, ahí aprendí lo poquito o mucho que es la música. De ahí salí de una agrupación que se llama Conjunto Atrecer que fundamos ahí en el norte de Urango, junto con algunos compañeros, Daniel Rubio de Biocampo Urango, Eratel Cepeda, Roberto Villa, después se agrega Emanuel Rasho y el señor Matías Ubreca. Somos los que estuvimos participando en ese Conjunto Atrecer que me tocó formar en el 2000, aunque ahora yo estoy en la música norteña, toco en la Senda Norteña. Para hacer este documental necesitamos hacer mucho trabajo, tenemos tres años trabajando con él, grabamos 50 canciones duranguenses, estuve invitando a mucha gente, a muchos artistas, a muchos grupos empresarios, de todo un poco, algunos quisieron, algunos no. Creemos que hemos cumplido lo más posible. Esa música duranguense nos puso en el mapa, entonces vale la pena y ojalá que este documental quede como una forma de que la gente sepa qué fue la música duranguense, cómo se dio, cómo se vivió, hasta dónde llegó. Ojalá que quede plasmado este documental para la historia, para el mundo, para todo México, para nuestro estado de Urango, que tanto quiero yo. Yo soy de la tierra de los alacranes. Yo soy de Durango, palabra de honor. En donde los hombres son hombres formales y son sus mujeres puro corazón. Nací en tierra blanca, cerquita de Analco. Aprendí de niño, recuerdo a cantar. Cerró del remedio, cerró del mercado, solo estando muerto los podré olvidar. Durango, 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 mi tierra querida. Callada y tranquila, ciudad colonial. Yo por defenderte daría hasta mi vida, y por donde vaya te de recordar. Y hasta parece que vamos a Santa María Loro Durango, desde Chicago. ¡Ja, ja, ja! Cuando salimos de Kansas, con la fuerte novilla... El movimiento fue muy grande, lo que pasa es que muchos géneros del regional mexicano no le dieron su crédito porque nos miraban como un género que no lo tomaba en serio. Entonces, la misma gente fue dando a reconocer el movimiento duranguense a través de todos Estados Unidos, Centro, Sudamérica, México. ¿Cuántos grupos duranguense? Llegué a contar 1500 grupos, trabajando en Estados Unidos y México y en los ranchos y en los pueblos y donde quieran, en todos los rincones. Decían, no hombre, aquí hasta el perro es duranguense, mira, trae sombrero y canta. Creo que ha sido el movimiento donde más grupos han salido, más grupos. Muchos. Todos querían tener un grupo duranguense, ¿no? Hasta los grupos ya hechos como Liberación. Llegaron a tocar música duranguense y dices, sí, vale. Pero todos querían ser duranguenses. Todos querían tocar la música duranguense. ¿Sabes que había tantos grupos que desaparecía uno? Tantos duranguenses había que desaparecía uno y no afectaba en nada. Todos siempre estaban igual. El fenómeno del duranguense hizo gran impacto en todos Estados Unidos. Me acuerdo ya hasta grupos que fueron hasta España, Guatemala. Pienso que el fenómeno duranguense se debió a que era un ritmo nuevo y venía pues acompañado con el pasito duranguense, lo que es el pasito duranguense. Que llegó a muchas partes de México los bailes llenos, miles de gentes, el alboroto y el revuelo del ritmo. Que muchos grupos conocidos hicieron versiones duranguenses y eso te dice que fue algo muy único y algo muy grande. Grabado grupos de todos Estados Unidos que vienen aquí al estudio. Gente de New York, de California, de Texas, Kentucky, Florida. O sea, fue la verdad algo muy impactante en la industria mexicana. La música duranguense me ha dado muchas satisfacciones. La verdad, yo creo que soy de los músicos, de los cantantes afortunados de haber grabado unas canciones muy bonitas. Ya son 15 años que se grabó, me da un cierto nombre. Va para 16, sino ya más o menos como 16 años y la gente todavía la recuerda como si fue el primer día que la escucharon en la radio. Entonces eso es lo bonito de la música. Bueno, en mi opinión, el éxito de la música duranguense se debió a que era un sonido nuevo. Era una música que venía acompañada con un baile que en ese tiempo lo titularon como el pasito duranguense. Entonces era una combinación de todo. Era una combinación de tamborazo, con tambora, tarola, saxofones, teclados. Después se agregaron trombones y algunos otros con trompetas. Pero no sonaba como banda. La música duranguense tiene su estilo único. Y venía arrasando con todo. Y arrasó con todo. Llegamos a los primeros lugares. Llegamos a acaparar radio, a acaparar tele. Acaparar premios. Entonces es un género que llegó para quedarse, pero llegó fuertísimo. Y obviamente con la llegada del duranguense llegaron las premiaciones, los reconocimientos. Por nombrar billboards, grammys, discos de oro platino. Siento que mucha gente no medía el nivel de influencia que tenía el género duranguense. No sé si llamarlo género, o estilo, o moda. Pero fue algo muy gratificante. Era un estilo musical bastante criticado. Era una corriente rara. Una moda poco agradable a los ojos y a los oídos de los empresarios. Promotores de bailes. De los programadores de radio. De los productores de programas de televisión a nivel nacional. De las distribuidoras de discos. Inclusive te va a sorprender esto, pero muchos artistas de renombre. Artistas ya bien consolidados. Veían con mucho celos. Veían así como con un poquitito de envidia. El éxito de algunos grupos duranguenses que ya estaban parando las orejitas a nivel nacional. Un género que marcó para mí, yo puedo decir, marcó mi adolescencia. Llegó el duranguense y el duranguense abarrotó con todos los géneros. Contra la banda, contra el norteño. En ese momento no se hablaba de algo más que la música duranguense. Era algo muy... un fenómeno. Fue un caos total porque todo el mundo tenía grupos duranguenses. En aquellos tiempos se decía que aquí en Durango ya no había trabajadores. Ya no había albañiles. Que ya todos habían hecho su grupo duranguense. Eso se decía en aquel tiempo. Aquí tengo el póster donde fueron a Japón. Estuvieron en 2008. El 22 de junio de 2008. En Japón los invitó el embajador de México en Japón. Andaban ahí bailando como si... Yo pensé que el bar iba a llegar gente desde la comunidad de México. Gente mexicana. Y la sorpresa fue que en la línea desde que llegamos, de línea para la gente para entrar, eran japoneses. O sea, cómo desde México llegas a influenciar en la cultura japonesa porque escuchen la música duranguense. Y pues sabíamos que acá en México estaba bien fuerte el género. Después regresamos a Chicago a hacer nuestro aniversario. Y ahí fue cuando de veras miramos el éxito que tenía la música duranguense. Y el éxito que tenía a la Cranda Musical. Fue un sold out show en el Aragón Barrum. Donde son ocho mil personas que le caben ahí. Entonces ahí fue cuando de veras nos dimos cuenta de que... No nomás nosotros, no nomás a la Cranda Musical. Pero el género traía algo de qué dar. En un evento aquí, fue en Huichita. Huichita. Me dice... Tuvo que llegar helicópteros y patrullas porque la gente, como nunca había en el lugar, ya nunca había... La gente se quería meter a fuerza. Entonces para poder controlar todo el desorden que se hizo debido al... Al boom de que patrulla estaba ahí. Tuvieron que llegar helicópteros y patrulla de todos lados para poder... Aplacar un poco a la gente debido a... A lo que impactaba, ¿no? El duranguense y la agrupación en ese momento del auge... De la época durar era el duranguense, pues. Que fue el de Eres Divina, que fue el que le dio... Ahora sí el despegue a mi papá dentro del mundo duranguense y regional mexicano. Que de hecho la canción la llegaron a grabar en italiano. Se fueron de Giro Italia. La grabaron en... En inglés. Porque tuvieron un festival en Australia. De esta canción. Y bueno, fue la que le dio el despegue a patrulla mundial. Pero después vamos a un lugar... Vamos a Juárez, Chihuahua. Y metemos 45 mil personas. El saber que ibas a cantarle a 45 mil personas. Entonces sí ya como que los nervios te querían... Te querían sobrepasar, ¿no? Pero me hice fuerte, me hice... Ahora sí que saqué el profesionalismo y le eché todas las ganas. Y salió un evento de maravilla. De ese evento se habló la prensa por todos Estados Unidos. México, Guatemala, Honduras, El Salvador. Por todo Centroamérica, Suramérica. Todas partes se hablaban, ¿no? De... Oye, este grupo reventó 45 mil personas. Sí, pues se podría decir que los eventos en la ola del duranguense eran... En su mayoría eran eventos grandes. Eran eventos masivos. Eran bailes bien sonados. Eran bailes. Y siempre muy llenos. Llegamos al Estadio Azteca en México. Estadio Azteca. Once veces estuvimos en el Estadio Azteca. Llenos, llenos. Y una vez cerramos el Estadio Azteca, lloviendo y todo. Teníamos miedo de estar en el Azteca. Porque es un monstruo. A 110 mil gentes. Tuvimos la suerte de ser uno de los... De los grupos primeros, ¿verdad? No exactamente el primero, porque ya sabemos que fue Montés. Pero sí estuvimos muy envueltos en los primeros tres grupos. Yo creo que los grupos más representativos del movimiento duranguense fueron obviamente Montés, ¿verdad? Que nos abrió la puerta a todos los duranguenses. Montés, Alacranes, Atardecer, Patrulla, Horóscopos de Durango. Capaz de la Sierra también. Capaz de la Sierra. Si nos vamos a los orígenes, para mí los orígenes es Paraíso Tropical de Durango. En ese tiempo la banda se componía de siete elementos, siete músicos. Pero ellas eran más un tamborazo. Que habían metido cosas eléctricas. Que fue la tuba con el teclado de X7 y esa charxeta. Que es de donde nace de ahí todos, la idea de todos de meter tuba y charxeta con teclado, ¿no? Nunca pensamos que un estilo tan sencillo fuera a llegar tan lejos. Porque de aquí, yo le agradezco a Dios que de este estilo comió miles de músicos y bien. Paraíso Tropical de Durango, que fue parte de mi inspiración. Porque a mí me gustaba mucho cómo, en vez de la tuba de viento, se usaba el teclado, ¿no? El sintetizador, que le llamaban. Bueno, los inicios de Paraíso fueron por ahí en los años 85. Cuando nos fuimos brincando del cerro, como lo dicen. Los Ángeles, California, por allá se formó. Empezó, todo empezó porque en un iClub que querían que hiciéramos un show. Estos, ¿cómo están? Mira cómo tocan, curiositos. Y luego se ponen sombreditos y se vistan de mantita y de guarachitos. Y de ahí empezamos a agarrar ya trayectoria. No, pues, yo los acompaño con el teclado y vamos haciendo todo ese. Y registramos la banda como, pues, música regional duranguense. Ah, pero le pusimos, Banda Show Paraíso Tropical de Durango. Entonces, nosotros duramos siendo los únicos allá con este estilo del 92 como hasta el 97. Fue un grupo que fue muy famoso en Durango, en Texas, en Chicago. De ahí nacen otros tamborazos, Lamento Show Durango, creo que después Show Revelación, Banda Show Revelación y muchos más. La tambora fue una de las cosas más importantes en la música duranguense. El que no trae tambora tampoco no era duranguense. Aquí en Durango, cuando llegamos la primera vez con la tambora, nos dijeron, ¿y eso por qué? Aquí en Durango no aceptamos la tambora en Zacatecas. Es que le estamos poniendo a la música de Durango que hicimos, le estamos poniendo un saborcito de Zacatecas porque colindamos con el estado de Zacatecas. Sigue siendo un símbolo muy importante. De hecho, traemos una tambora, tiene una foto de mi papá, viene, y es una cosa que la gente luego la ve y les llama mucho la atención. Yo creo que es lo que la gente hasta le inspira y le hace, como que les gusta el pum, 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 que truene. Porque tanto como visualmente la gente cuando está tocando la tambora, la gente se prende, se pone así como que a verlo y se impacta del sonido de la tambora. Y visualmente es muy extractivo ver a una persona que está con ese sabor y con esa intención pegándole a la tambora. Para la gente es muy especial, ¿no? Y dice, esa música parece de circo. Oye, se oye como cuando los circos hacen la música, ¿verdad? Dije yo, oh, wow, circo. Los circos sirven, los circos pegan y le gustan a los niños. Entonces se me ocurrió hacer más todavía parecido al circo. Entonces me inspiraron, en vez de darme para abajo me inspiraron y a los niños les empezó a gustar eso de la onda de bailar el pasito. Y ya inventó una canción que se llama El Pasito Duranguense, que es de mi autoría. Y la inventó y quedó exactamente como si fuera de circo. Y con los niños tuvimos ventas extraordinarias con los niños como nunca. Todos los niños querían su CD. Yo siento que el fenómeno del Duranguense se debió a que, no sé, o sea, la gente de pronto quería algo diferente. Y llegó una música muy alegre, muy bailable y con un estilo también diferente de baile que la gente, pues no sé, se contagió del ritmo y les gustó bastante. Aquí en Durango, lo que yo te puedo decir es que cuando venías a un baile, alistabas tu sombrero de taco, que trajeron un alacrancito bordeado, bordado a quesito. Si traía una firma de algún cantante o músico duranguense, estaba perrón. Tu guayabera. Estaba perrón. Un pantalón de poliéster. Unas botas picudas. El clásico perfume de la botita. Un poler maravilloso. Y entre más llegaras así duranguense, no, pues, llegaba bien placoso. Tu sombrero de taco, entre más taco, más perrón. Aquí le dicen, a ese tipo de sombrero le dicen cinco en cabina. De repente ya traían el sombrero casi, casi dando como burrito, ¿no? Casi dando vueltas. Dicen que de taco, pero yo que hasta de burrito ya dando vueltas. Era un vestimiento un poco guanga, ¿no? Las cebillas tamaño, mira, son las cebillas de antes, que estaba patrulla antes. Y eran a días muy grandes. Ahora ya son un poco más chiquitas. Depende mucho de las modas. Pues eso ya cada quien le fue poniendo ese estilo. Montés empezó a usar guayaberas con el sombrero totalmente cerrado, así de taco, como le dicen. Nosotros ya otras agrupaciones empezaron a usar un traje completo con el cuello de fuera, las mangas dobladas por fuera también. No, digo que no sé dónde fue donde se hizo esta mezcla y empezaron a ver este tipo de moditas. Porque de Durango no viene. De Durango mi papá en su momento cuando inicia el movimiento antes de ser duranguense, que era la quebradita. Si te fijas, eran un poco más balados y se vestían muy diferente a lo que después se caracterizó la agrupación, ¿no? Pero era como que más formal, más de camisita, más de saco y así. Igual acá hay otra foto donde te puedes dar cuenta que no era tan así como llegó a ser en su momento la vestimenta del duranguense, ¿no? Y bueno, te digo, no sé dónde se vendría esta vestimenta, creo que fue de Chicago donde empezaron a vestirse así, pero no es de siempre. Fue una moda ahí que estuvo dentro de la época de duranguense, que ahorita ya mucha gente ya no lo usa, otras sí. Y bueno, es de gustos y de modas. Mucha gente se burlaba del estilo del baile, decían que bailaban como si anduvieran comiendo chicle. La gente se oponía a aceptar la forma de vestir e inclusive no les gustaba el sombrero duranguense. Decían que parecía taco, bueno, le ponían un sinfín de nombres. Muy pocos creían en ese estilo. La radio se oponía rotundamente a tocar esa música. Fueron muchos los programadores de radio que les costó apoyar el movimiento de aceptar la fiebre duranguense. Parte de mi inspiración también fue mi compadre José Ángel Medina que en paz descanse de Patrulla 81, ¿no? Que fue de los años de los ochentas, que él fundó un grupo llamado Patrulla 81 ahí en Durango capital. Me gustaba mucho el melodión. También fue parte de lo que buscamos de la esencia de la música duranguense. La armónica que escuchan es influenciada en ese melodión. Ese sonido después yo pienso que Montes lo quiso imitar con un teclado. Después lo fusionan con el movimiento duranguense con la tuba, la charcheta, la batería, la tambura. Teníamos una, me acuerdo que teníamos una cajita y en esa cajita venía un sonido muy parecido y la cuidábamos con oro molido, ¿no? Y era mía, yo la compré en una tienda aquí, no sé ni cómo, pero la encontré. Y con esa sacábamos los primeros sonidos del duranguense, los empezamos a sacar con esa cajita. Bueno, vamos a platicar un poquito de los sonidos auténticos, porque yo les digo auténticos porque esos vinieron como venía el teclado con la amplificación que venía el teclado de fábrica, que es un teclado de la marca Core, como que cayó como anillo al dedo a la música duranguense. Alfredo Ramírez, no, pues Alfredo Ramírez Montes es la punta. Cuando es el boom de Montes, con la de sube y baja, con vestido de color de rosa y eso, pues conoces a Alfredo Ramírez. Entonces te digo, es un, por así decirlo, una voz del pueblo. El pueblo se sentía muy identificado con él porque su imagen aparentaba o representaba una persona sencilla de pueblo, una persona de acá de Tepehuanes. Entonces, tú mirabas a Montes y decías, es un grupo del pueblo. Y mirabas al cantante y decías, no, este vato se me hace que le encantan los frijoles con que haya su chile, ¿verdad? Ahora sí que también, creo que después de Parejo Tropical, no es el nombre de una agrupación el que caracteriza el movimiento, sino el nombre de una persona que es Alfredo Ramírez. Él fue el que le metió la semilla que hizo crecer el movimiento a tal grado que llegó a escenarios muy importantes, ¿no? Sí, claro, Parejo, Lamento Show. Creo que a ellos no les ha hecho justicia, no les hizo justicia el movimiento, siendo de los que iniciaron el movimiento en su momento, fueron los iniciadores. Fueron los iniciadores, iniciadores que después otros la colgaron que fueron los creadores, pero no, yo creo que Parejo Tropical y Lamento Show fueron realmente los que iniciaron como tal el movimiento duranguense en ese entonces. El teclado que me gustó, que ya estaba descontinuado, tirado en todos los spawns ya, ya nadie lo quería ni en 20 dólares, fue el DX7. Y ya el que no traía DX7 y tambora no era duranguense. Que era el del DX7, el teclado DX7, que yo tengo dos todavía ahí en la casa. Ese lo usaba, lo usó Alacranes, lo usó Atardecer, Paraíso Tropical, Show Revelación, Lamento Show. Se iba a oír así un poquito vulgar, pero esa tuba era muy clásica porque depende cómo empezaba la tecla, se escuchaba. Si la dejabas marcada, aventaba un pedo, decían así, así decían, que aviente el pedito, decían verdad. Y luego después, ahí mismo se arreglaron, se editaron unas tubas. En aquel tiempo, pues yo estaba un poco, digamos, sin experiencia, ¿no? De moverle a los teclados porque se les puede mover, se puede editar. Es una computadora, ¿no? De los años 90 ya para acá, los teclados ya se podían editar, subele volumen, quítale, bájale, ponle. Y hay un músico aquí en Chicago, muy querido, René Limas. Ya él tenía un conocimiento, entonces él como de alguna manera fue ayudándonos a colocar un sonido, el que yo quería en mis oídos. No, está muy delgadita la tuba, hazla más gorda. Y así fue como él de repente nos ayudó a editar y nos enseñó cómo se hacía. No, no andaban buscando los DX7, donde estuvieran. Ya eran teclados ya, que ya se descomponían y ya no los podíamos arreglar. Que la Yamaha son muy inteligentes, me sacaron otro modelo, pero no con eso, no tenían los sonidos. Y yo fui el primerito, que le puse el sonido del DX7 viejito al DX7 nuevo, porque no lo traía. Lo mandamos a traer a Japón un amigo mío, que en paz descanse, le mandamos a traer un adaptador, para meterle los sonidos del DX7 viejito al DX7 nuevo. Y lo mandamos a traer y nos lo mandaron y le descargamos eso. Y ya después, ya había DX7 para rato, porque empezaron a salir mal. Nos llevamos horas, horas y horas mezclando la tuba, que no quedaba donde queríamos. Y luego la tambora, que era como dejarla como sinaloense, o dejarla como zacatecana, o dejarla como... Entonces decidimos, a mí en hacerle un ajuste a la tambora. Vamos a dejarla como si fuera música grupera, pero le vamos a meter un kick eléctrico. Vamos a hacer que la tambora esté allí, pero que suene más gorda y más pesada, pero con un trigger que se llama. La tuba es un proceso que se vuelve como eléctrico, ¿no? Entonces se vuelve como si fuera heavy metal, bien pesadote. Y entonces el complemento con la tuba ya rellenó ese hueco y ya se oía bonito. Entonces ya nos empezó a gustar, a gustar, a gustar. Ok, por aquí, por aquí vamos. Pero en realidad le poníamos muchísimo grave. Si se fijan, en la música duranguense lo que es la tuba tiene muchísimo grave. ¿Por qué? Porque exagerábamos en el grave para rellenar un poco lo que era la ausencia del bajo eléctrico, que es el que rellena por naturaleza. Entonces se reemplazó esa parte, por eso le duramos un rato, le macheteamos horas y horas en el estudio para poder lograr la mezcla perfecta. En grupos grandes como el Lamento, yo le programé varios teclados. Me los mandaban desde Estados Unidos para programar. Entonces ya después, ya todos los teclados que vinieron, pues ya yo ya les empecé a agarrar la movida, cómo hacerlos, se editaron hasta que se creó la tuba perfecta para el que llenara bonito. Todos los grupos, la mayoría decían, bueno, no puedo tener esa tuba, pero busco otra parecida. Y la buscaban parecida siempre. Te comento, depende de la parte de Durango que fueras, iba a sonar tu estilo en tu agrupación. Nosotros, al atardecer, somos de la guardarraya con Chihuahua. Yo sabía que era porque nosotros inconscientemente impregnábamos un tanto hasta nuestro hablar con la Che de Chihuahua, porque hablamos muy como los de Chihuahua, aunque seamos de Durango, porque estoy a 20 minutos de la guardarraya con Chihuahua y a 45 minutos de Parra de Chihuahua. No es como cualquier otro género, mucha gente piensa nada, pues es nomás la tuba y chacheta, flautas, armónica, tambora, ¿no? O sea, se tiene que ser de cierta forma, es como una comida, es como un trago. El primer hito que salió después de nosotros, el primero así, 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 que fue en el 97, porque muy mi amigo y allá anduvieron mis hijos, fue Lamento Show. Pero Lamento Show fue la siguiente agrupación que se empezó a escuchar después de Paraíso Tropical. Lamento Show, con el tiempo, todavía mejoraba más. Duró mucho esa banda, también fue a muchos lugares, estuvo presente en muchos lados. Yo en realidad trabajaba, no era como que dedicarme a la música así nomás. ¡Ay, sos músico nomás! No, yo tenía un trabajo, trabajaba en un campo de golf muchas horas, manejando maquinaria, y sábado y domingo también tenía que ir a unas horas. Yo me venía de la tocada a trabajar en el campo de golf, y ahí me navegaba. Cansadón, pero pues eran mis años de juventud, yo le pegaba macizo, yo tenía un sueño y lo quería lograr, ¿no? Como estaba muy fuerte la tecno-banda, no había otra que una música que pudiera competir. Entonces estaban con la idea, la empresa Budweiser, sacar a nivel nacional de Estados Unidos, no nomás de ahí regional, no. Empezó en Los Ángeles, pero se hizo a nivel nacional. Y de Durango nada más éramos nosotros y otra banda, y las demás eran puras de Jalisco, de México, pero de Durango no había, y éramos los únicos que éramos diferentes. Que se fue dando solo, porque cuando empezamos a hacer este show, cuando éramos gruperos, el tamborazo se da muy bien, pero decíamos, le falta algo. Entonces dije, yo los acompaño con el teclado, y yo los acompaño para hacer una música un poquito rara, así vamos a suponer, ¿verdad? Y cuando nos oyeron, y muchos paisanos dueños de Night Club, y dijeron, no hombre, así es como los queremos también. Y aparte esa vestimenta, que pues todo el mundo empezó a querer imitar a los que le agregaban la palabra show a su nombre, como Lamento Show, Show Revelación, provenían de banda Show Paraíso Tropical de Durango. Era porque era un show desde que entraban a tocar con sus trajes de revolucionario y sus sombreros. De ahí empezaron a salir grupitos, grupitos de así, pero ya duranguenses. Pero no perdían la tradición de Paraíso, todos, lo que hacían los grupos que se iban formando, metían solo el teclado y las charchetas. Yo pienso que Paraíso Tropical pudo haber llegado mucho más lejos. Paraíso se estancó en algún lugar del camino. Por alguna razón, Paraíso Tropical no fue de los más famosos. Pero sí, los que sabemos de música duranguense y los que somos de Durango, sabemos que a ellos se les debe el inicio de la música duranguense. Pues aquí en Chicago, sí, porque en sí atardecer fue uno de los primeros grupos que empezaron fuerte. Podría decir que empezaron primero que horóscopos. Entonces, todo el mundo sabemos que atardecer empezó a hacer ruido bastante fuerte aquí en la área de Chicago. Y aquí empezaron a hacer, en realidad, aquí nació los duranguenses en Chicago. Bueno, si no nos dejan hacer bailes en los salones, vamos a meternos en una iglesia. Ya se hablaba con el párroco, oiga, mire, pues vamos a hacer un evento. Y el párroco decía, bueno, está bien, vamos a ver, a ver. Él no esperaba mucha gente, ¿no? De repente, oye, de repente los basemans aquellos, no se podían ni, es más, la gente sudando a chorros ahí mojados, como si estuviera lloviendo, de tantísima, del aglomeramiento de la gente, ¿no? Mucha gente. Y decía, oye, pues esto está como que va a hacer un, va a explotar esto, no, no. Así se fueron dando cuenta las gentes de salones de baile y ya, pues ya fue otro cantar, ¿no? Ya nos invitaban cada rato y empezó, 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 empezó a surgir, a surgir. Ya después no eran los basemans llenos, ya después eran los salones grandes llenos de esta onda, ¿no? De lo que es la música duranguense. Ya cuando se empezó a disparar esto mucho, mucho, pero fue una fiebre grandísima. Una fiebre, se puede decir, que nunca, ya yo he visto, este, en Durango una, que la música de Durango destacara tanto. Hay agrupaciones que no son de Durango, pero que dicen, tal nombre, de Durango. Tal artista, de Durango, aunque no sean de Durango. O sea, el nombre de Durango pesó mucho en ese tiempo. Yo recuerdo cuando fui la primera vez a Chicago. Tú puedes caminar por las banquetas y en Chicago hay muchos sótanos, ¿verdad? Las casas se ven para abajo por las banquetas. Y curiosamente pasabas y te tocaba, era común que tuvieras una tambora por ahí. Yo llegué a ver a alguien en casas tamboras. Entonces era tanto la fiebre por la música duranguense que muchas personas quisieron hacerse músicos. Y la forma más fácil de hacerse músico era pegarle la tambora, ¿no? Porque pegarle la tambora... Ahora, bueno, voy a hacer un comentario. Hay tamboreros muy buenísimos que ya quisiéramos mucho tocar como ellos. Pero realmente era como la forma más fácil de que llegaras a una agrupación. Porque pues no trae tonos, no trae tanto, hay cambio de ritmo. Era nomás que pum, 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 pum y eran ratitos. Muchas personas que su sueño fue ser músico o algo, lo cumplieron en la música duranguense porque entraron en la tambora, ¿no? Que era el instrumento más fácil que con poquito sentido que tuvieras, ritmo, la podías tocar. Entonces, en ese entonces, el que no era albañil o el que no era taxista era músico, era tecladista. Yo creo que era de las cosas más accesibles que podías comprar. Con un tecladito del más barato que tú tuvieras, pues pudieras tú ya sacar un jalecito. Duranguense se dio por Montés, que hay que darle su crédito. De Montés le siguió Braceros. De Braceros le siguió Alacranes. Y Alacranes le siguió lógicamente Horóscopos. Horóscopos en ese momento estaba haciendo su cambio. Mi respeto es por Horóscopos, pero la verdad, digo, cada quien tiene sus historias. Yo pienso que había como tres estilos en el duranguense. El de Paraíso Tropical, que estaba Paraíso, Lamento, Su Revolación y algunos. Y estaba el de Montés, que era Montés, Capaz, todos los que salieron de la descendencia de Montés. Y estaban los otros que eran con saxofones y teclados como Atarecer, Alacranes, Horóscopos. Pero había como tres diferentes estilos que son muy marcados. Nosotros fuimos parte del género Duranguense Light, que viene haciendo nosotros, los primos, que es la Caballero y los paisas de Guanacevillero, que canta la del autobús. El Duranguense Light es música más, no te podría decir que fresona, porque meramente somos regional mexicano. Pero sí tenía registros más de grupos poperos. Ya le metías un strings, ya le metías un órgano, ya le metías un piano más elaborado. Entonces ya la música era más asentadita, con muchos efectos, más elaborada. En lo que iniciamos al principio, no fuimos tan duranguenses, duranguenses. Nosotros tocamos baladas, con un poquito de ritmo nada más. Todos tenían un ritmo muy peculiar, unos sonidos, muchos usábamos el sonido de la armónica. Casi todos lo usamos, algunos otros caenete, algunos otros trompetas. Sonidos que se le iban agregando a cada estilo, a cada agrupación y que era lo que nos definía. Y exactamente la idea de mi hermano, dice, oye, pues vamos a meterle guitarra. Guitarras acústicas o guitarra eléctrica, como si fuéramos el grupo, pero sin tambora. Nunca pasó por nuestra mente meterle la tambora, nunca, nunca. Siempre fue el bajo, o la tuba, o la batería. La batería, la batería más que nada. Pero en sí, el duranguense era muy diverso. Era muy buena la música duranguense porque la podías ampliar mucho, la podías meter muchos sonidos. Y en el duranguense, tú podías modificar y agregar tu registro en tu teclado. Con el estilo que hicimos, me tuve que hacer el zurdo para tocar. Y ese es otro problema que tenía. Que al principio decía, pues cómo le voy a hacer si la zurda no sabe nada y esta sabe todo. Y el bajo lo tenía que tocar con la mano izquierda. Pero como estaba muy, muy estorpe, pues tenemos que ensayar a morir. Y a muchos se les dificultó tocarla con la izquierda, a muchos teclados. Y tocaban con la derecha, pero muchos destacaron porque tocan la tuba muy bonito. Muy, muy para arriba y para abajo y todo. Porque era una diversión, pero grandísima en los teclados. Y tocar la tuba de la chacheta también era otra forma muy chida, muy divertida, muy rica. O sea, si tú sabías tocar teclado un poco, te supías los tonos. Querías estar haciendo la función de tuba de la chacheta. Cuando entra Kiko, Alexis Soto, a atardecer, me di cuenta que había una forma muy buena. Él implementó otra técnica, volteó el teclado y puso la tuba acá y con la derecha hacía todo. Entonces tenía mucha más facilidad de hacer muchas figuras. Hacía muchas figuras porque la buena es la derecha. Y con la izquierda, que es la que está más tontona, no más hacía esto. La chacheta, ¿no? Y con esta estaba haciendo todo lo difícil. Al revés, al revés de todo, de la mayoría que yo haya visto, incluso de mí y de todos. Muchos nos tuvimos que hacer rápida la mano izquierda, que no estaba acostumbrado a hacer muchas de esas cosas. Él no. Él volteó el teclado y empezó a tocar de una forma muy interesante también. Y cuando él entra, le dio otro estilo con atardecer muy bueno también. De atardecer era diferente, era un estilo diferente que traían ellos. Más que nada, las voces también. Fueron muy, como muy diferentes a lo que estaban impuestos todos a escuchar. Siento que debido a que, por lo mismo de que venían de México, traían un estilo diferente, una manera diferente de tocar. Así como cualquier músico, cada músico, cada uno de ellos traía su estilo, su estilo de tocar. Y siento que eso caracterizaba o destacaba de los... era diferente que los demás grupos. Y entonces, pues así como Kiko volteó su teclado, ya muchos muchachos empezaron a aprender a programar sus teclados, a dividirlos. Le ponían un... yo era muy burro para eso, yo la neta le decía. Entonces Kiko me ayudó también y varios. Le decía, ay, divídame los teclados, quiero que me ponga una armónica aquí, unas guitarras aquí, unos fondos aquí, unos strings, una flauta acá y unas guitarras y todo. Yo crecí pues admirando al tecladista de Motés, en ese entonces era Paco, al de Horóscopos, que en ese entonces era Oscar Ponce. Yo creo que una de las personas que también le dieron estilo, y me atrevo a decirlo, a mencionarlo, en la tuba que revolucionaron, fueron los compas de Atardecer, que tocaban la tuba así más... tocaban más rápido y las melodías también un poquito más distintivas. Entonces, creo que era el compa Mario Madrigal, ¿verdad?, que estaba ahí a cargo de Atardecer en ese entonces. Entonces, más bien si me preguntas a mí, yo te podré decir con qué... ellos son como que mis... mis personas con las que yo me fui desenvolviendo. Es mi tipo de baila, este es mi baile, ¿verdad? Tuveros que me gustaban como tocaba era... uno de ellos era el de Lamento, y otro era de Alacrán. Y yo, todos esos tecladistas, yo decía, ay caray, pues este... lo que hice yo está evolucionando mucho. Al principio, me llamó mucho la atención, cuando llegamos aquí, se nos pusieron celosos todos los grupos de Durango. No, no duranguenses, no, ellos no. Todos los durangueses andaban encantados tocando música duranguense y con ganas y todo. Porque era una fiebre grande. Pero los grupos que estaban aquí no nos aceptaban. Durango no es así. Pues no, pero así pegó. Así pegó la música y se quedó como la música duranguense. Y se quedó ese estilo. Y, pues, por eso es que cada quien hacía un estilo y se iban definiendo, lógicamente, las voces súper importantes, ¿no? Muy peculiares todas, ¿no? Como Alfredo Ramírez. ¿Quién no recuerda a Alfredo Ramírez tocando la Twitter Chacheta y su peculiar forma de cantar y su voz? Los de Lacranes, también. Hershey, también ellos. En Atarecer, Heracleo, se puede decir yo también, ¿no? El señor José Ángel Medina, de Patrón 81. O sea, aunque tú quisieras, en cuanto se escucharan, les íbamos a reconocer. Que ibas a saber quiénes eran. En Paraíso Topicalo, Martín Lagaya, pues, un gran cantante. A la música duranguense no tenía baile hasta que lo empezaron a inventar, ¿no? En Chicago, cuando sale el sube y baja, hoy empieza mi tristeza, Camina Tepehuanes, todas esas canciones. ¿Qué es lo que pasó ahí? Le mezclaron baile, ¿no? El pasito duranguense. Entonces, ya no nomás era música duranguense, ahora era con baile. El baile de la música duranguense yo creo que sí viene de ahí, de Chicago. La música duranguense en un escenario era un show. Era un show que se prestaba a bailar, a sacar polvadera, a todo, ¿no? Y yo al ver cómo se bailaba esa música y todo, fue una fiebre que toda la gente quería bailar duranguense. Y hoy en día veo los videos y hasta me río porque digo, no manches, qué ridículo. Pero recuerdo, digo, bueno, ¿cómo disfrutaba bailar esa música? El pasito duranguense no lo hicimos nosotros. Nosotros hicimos la música duranguense, que es muy diferente. Y el baile sería un poquito cómico, pero a la gente le gustó mucho el ritmo, el baile, las canciones, los covers. Los grupos de antes estaban un poquito más lentos, ¿no? Era como más, el beat más... Dije yo, bueno, ¿qué pasa si le doy un tantito más a ver cómo reacciona la gente a la bailada? Entonces dije, bueno, vamos a de un, dos, tres, vamos a ponerle un, dos, tres... Entonces dije, oh, aquí está la clave, este va a ser el punto. Entonces ya el metrónomo lo usaba, lo empecé a usar un poquito más rápido, rápido. Y ya se fue como que la gente dio un brinco y empezaron a bailar un poquito más recio. Y como que ya bailando más recio, como decía, bueno, vamos a inventar como un baile, ¿no? Porque esto ya no se baila tan normal como los abuelos, como ya es un poquito más rápido, ¿no? Y de ahí se empieza a inventar el baile, ¿no? Fíjate que el pasito granguense, o sea, nunca fue un pasito oficial porque todos lo bailaban, todos lo bailaban a, como te diría, en su estilo. O sea, ya ves que mucha gente pues se puso a decir, ay, que el pasito granguense, que así, que así, que así. La gente lo bailaba como podía, a su ritmo, al ritmo de que, de que como cada grupo tocaba su canción. Que fue un baile muy único, fue como mezcla de merengue con, con norteño, con bachata, muchas fusiones. Como aquí en Durango tenemos una forma de bailar muy, muy sencilla y muy diferente a todo mundo. De un cuadrito así chiquito, no sale uno ahí bailando. Vinieron y vieron que la gente bailaba muy raro. Ah, que andaban y andaban así nomás. Pero jugando, fíjese, jugando se dan las cosas. Lo hizo como jugarreta y sin embargo fue un estilo. Porque cada, cada música, cada estilo de música trae un baile. Y bueno, ya, ya con los, con el tiempo, ya cuando en el mercado existían grupos, pues ya de renombre, ¿no? Ya muchos grupos ya estaban integrados a lo que era la música duranguense. Ya se escuchaban los éxitos aquí en Chicago, en Colorado, en California. Y de ahí viene ya la idea de la gente que empezó a bailar más rápido. Viene la idea de unos paisanos de por allá de Guanaceví, Durango. Que empezaron a bailar la música de un modo muy singular, ¿no? De una, a lo mejor payaseando un poco. Pero empezó a gustar en ese tiempo a la juventud. Se empezó a emocionar. Oye, este trae buena movida, se mueve bien, dale, dale, dale. Y se le pegó ese al otro y ese al otro. Hasta que crearon esa onda, ¿no? De como, como, como lo que era el pasito, ¿no? Y se vino a concretar con el tema este que compongo, que escribo. Que es una polca, en realidad no tiene música. Perdón, no tiene voz. Es pura música. Se llama el pasito duranguense, precisamente. Y ya se compactan al mismo tiempo, ¿no? Yo era el mejor bailarín duranguense. Así, bueno, así me sentía yo, obviamente. Y yo traía a mi público. La gente iba a verme bailar porque era tan peculiar. A diferencia de otros géneros, la música duranguense es un género donde la gente va a los bailes meramente a bailar, ¿eh? Yo, yo me desplayaba en el baile. Tenía, hasta le tenía nombres a los pasos. Había un paso que le decía el helicóptero. Fum, te dabas vueltas. O hasta abajo, te ibas para abajo y todo. Que yo siento que no se me olvida porque lo disfruté tanto y lo que bien se aprende nunca se olvida. Sale el tema de Son de Amores, fue el primero que grabamos. Y de la nada explotó. Así, de la noche a la mañana, todo el mundo pedía el tema. Todo el mundo pedía Ponzoña Musical. Como grabamos el video y sale mi primo Gustavo, Sergio, que es otro de los vocalistas, y mi primo Emanuel Herrera, salen bailando, pues eso fue lo que catapultó a Ponzoña Musical, el estilo de baile que traíamos en ese entonces. Yo recuerdo que había un grupo, se llama Ponzoña Musical, unos camaradas allá de Durango, que yo para mí dije, ah, estos canijos cómo bailan, perrón. Y traían tres bailarines. Y ellos bailaban ya el duranguense muy diferente a como empezó el duranguense que se conoció acá en Chicago. Cuando empezó eso del género duranguense, empezamos a ver videos de, a ver, cómo se baila. Y sí, yo me chutaba ahí los videos de Montes, y pues sí, yo los veía que, así, que sube y que baja, y que quién sabe, ¿verdad? Entonces, como fue cambiando, dijimos, sabes qué, es que tenemos que hacer algo diferente, tenemos que como que revolucionarlo. Al momento de revolucionarlo, nos cansamos más. Ni sabes, porque al momento de terminar un evento, o sea, derechito al autobús, a dormir, nos quitamos todo el remojadero de sudor y a dormir, porque nuestro baile es muy aeróbico, muy de brincar, de estar así de una para otro, o sea, ya no arrastrar ni para adelante ni para atrás, sino que es más brincar. Después ya los grandes canales de televisión se empezaron a interesar. Oye, ese pasito está suave, lo quieren bailar ya en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Argentina, en todas partes lo quieren bailar. ¿Cómo está la onda allí? Ya viéndonos bailar en televisión, entonces sí reventó. Ya compactó, ya era el tiempo de que la música se unía al baile y ya eran, como dicen, ya eran pareja. Allí ya se concretó. Hay un club de fans en Aguascalientes, en ese entonces de puros hombres. Se hacían las retas. Llegábamos a tocar ahí en Aguascalientes y ellos luego nos buscaban. Y obviamente también les llamábamos. Bailaban un poco de diferente y me hacían las retas. La retas, vente para acá. Tuvo mucho impacto en el género, positivamente, porque me acuerdo que había en todos los estados hasta... Se enseña duranguense y marca, no sé qué, y la gente marcaba para quinceañeras y todos hicieron shows duranguenses con ese tipo de baile. Entonces fue un baile muy característico del duranguense. Tal vez otras agrupaciones como Ponzoña, como Los Primos y otros, lo usaban más. Pero dentro de Patrulla sí era, se bailaba un poquito más como banda. Y bueno, vienen los primeros años de que empezamos a trabajar. Viene un tema que se llama Voy Camino a Tepehuanes, que es muy tradicional, que habla precisamente de los pueblos de nosotros. Ese tema por primera vez nos lo tocan aquí en Chicago en una estación de radio. Y de ahí se prende lo que es la música duranguense. Allí toma nombre ya porque a ningún grupo de la región, menos de Durango, habían tocado en una radiofusora aquí en Chicago. Nosotros siempre pensamos que eso nada más era en Chicago. Nosotros creíamos que era en Chicago solamente. No creíamos que sobresalía en otros estados. Bueno, imagínate, en otros países estaba eso a reventar. Pero nosotros pensábamos que era nada más en Chicago. Pero no, eso ya estaba reventando. Y el grupo que yo fui a ver primero fue a Montes de Durango y a Braceros Musical. Y empezábamos a escuchar que Montes de Durango cerró puertas en el Noa Noa. Que Montes de Durango cerró puertas acá. En Aurora. Y nosotros así como que, bueno, vamos a ver qué onda. Y el trabajo de nosotros fue cayendo, fue cayendo, fue cayendo, porque ya la gente buscaba más los duranguenses. Más que los gruperos. Sí, Más que los gruperos. Y así que fuimos a ver a Montes. No, eso estaba a reventar en el Noa Noa en aquellos momentos, en aquellos tiempos que, este, a reventar. O sea, curioso para nosotros ver la música, o sea, y la gente bailando. O sea, para nosotros era algo, algo así como que… Una moda diferente. Una moda diferente, sí. Pero ya, o sea, hablando ya en un término ya grande, o sea, de grandeza, yo creo que Capaz de la Sierra fue el que reventó más por lo que hizo México. Eso venía, reventó mucho más. Que Montes, que todo, pero reventó a lo grande. Y eso vino, yo creo, a… Pues eso, lo que suena en México, eso viene y se va, se revienta por otros lados. Bueno, ya cuando yo supe que el grupo ya estaba, como digamos, consagrado, que ya teníamos, como que ya la gente nos hacía caso, digamos, empresarios y todo, fue ya entrando al estado de California, porque siempre nos dijeron, que al estado de California vas a batallar para entrar y que esto que lo otro. Entonces, ya cuando yo vi que entramos a California, pero después viene otro reto más grande, que decía entrar al estado de Nuevo León, precisamente a la plaza de Monterrey, que es dificilísimo, ahí puro norteño, no entra ni la banda, no entra nada. Y que entramos nosotros y que lleno total, dije, ahora sí, le pegamos al clavo. Mira, entrar a Ciudad de México siempre ha sido difícil para cualquier estilo musical, porque los lugares, las radios y todo está muy acaparado por los grupos de toda la vida, los grupos grandes, entonces para que tú llegues a abrirte un espacio está muy difícil. Ahora, en ese tiempo el duranguense, si no era por la radio, no ibas a entrar. O sea, tienes que entrar por medio de la radio, si no, no entrabas. Yo pienso que Capaz, el trono, hicieron cosas muy interesantes en México, se apoyaron con gente de ahí, que conocía la zona, y en Estados México si la pegas, pues ahí no te la acabas, no te la acabas y hay muchísimo trabajo y muy bueno. Y el duranguense del sur está más raro, o sea, inclusive hasta ellos le hacen así y así, entonces es un duranguense, no sé cómo definirlo, pero es más raro. Pues yo considero que el trono es del sur, la apuesta es del sur, la historia es del sur, ellos tres son yo creo que los que más auge tuvieron allá en el sur. Y si te fijas, es otro duranguense muy distinto al duranguense de Durango, ahí es como muy pulido. Y a nosotros bandas que eran, bandas grandes aquí, que decíamos que no, qué bonita, qué bonito tocan. Dos, tres me preguntaban, oye, ¿qué necesito para ser duranguense? La mera verdad, ya no me quieren contratar porque quieren que sea duranguense, pues cómo le hago. También se tuvieron que meter al ruedo, si no se quedan en trabajo. Fuimos a muchas disqueras a llevar nuestro material y pues nunca, no nos agarraban nuestro disco o nuestros temas, ¿verdad? Un día mi hermano venía en camión de servicios públicos y él comentó, me habla y me dice, hermano, escucha la radio. Me puse a escuchar la radio y en ese momento estaba sonando un tema y me dice mi hermano, ¿cómo escuchas? Mira, y nosotros haciendo música muy complicada y estos cuates, ver allá, ya están sonando bien fuerte en la radio y nos están quebrando la cabeza porque realmente, y me dice mi hermano así literal, porque él hace los arreglos de las canciones. Entonces me dice, de estas canciones, pues hacemos unas cinco diarias, cabrón, ¿no? No necesitamos hacer cinco canciones diarias, una, le digo, una hay que hacer. Siento que en el momento del movimiento duranguense, allí fue donde nos metimos nosotros y fue donde la gente nos empezó a aceptar. Se tuvieron que convertir en duranguenses los grupos de todos lados y se querían trabajar, ¿verdad? Fue interesante porque en algunos estados como el Estado de México salieron grupos como el Trono de México, La Puesta. ¿Cómo van a ser duranguenses si son de Oaxaca? ¿Cómo van a ser, nos decían chilanguenses, nos decían oaxaqueños de la sierra? No, ustedes no son de Durango. Híjole, no nos quedan los hombres, somos chaparrí, somos de Oaxaca, no nos queda eso, ¿no? Estas dos agrupaciones las tuvieron más difícil, porque además que no eran conocidos en Estados Unidos, necesitaban tener una especie de permiso, un estilo visa, para venir a hacer festivales de radio o algo de televisión. Sin embargo, cuando ellos entraron a la jugada, ya el movimiento había agarrado fuerza y la música estaba siendo apoyada por un alto porcentaje de estaciones de radio a nivel nacional. Y salió el tema de Abrázame y Perdona, así fue como iniciamos nosotros. Cuando me habla mi amigo me dice, oye, aquí en Oaxaca el tema es un fenómeno. Oye, ahora vamos a meterlo aquí en México en la radio. Y de ahí fue que ya se desprendió el grupo La Puesta y fue como iniciamos nosotros en el movimiento duranguense. Se me hizo muy bueno que ellos no quisieron ponerle de la sierra o de Durango o de esto y lo otro, no. Ellos se pusieron de México y simplemente empezaron a tocar música duranguense, pero muy a su estilo. El norteño es de respeto. El norteño yo creo que sí tienes que ser norteño, norteño de corazón, del norte, de Monterrey o de Aguascal y de la zona del norte. El duranguense que nosotros hacemos, no le llamamos duranguense como que le llamamos música grupera, pero traemos mucha influencia de la música duranguense y la verdad que fue el movimiento que nos hizo grandes. Es muy difícil la gente del norte, muy difícil, muy difícil. Vas a Monterrey y es complicado. Tocas y ahí están. Ellos vienen a México y aquí los recibimos con aplausos y gritando. Vas allá y los grupos del sureste no han podido entrar nunca a Monterrey. Y pues la voz de Lalo, del trono, también como de un toque como de grupera, pero no sé, agradable, interesante. A mí me gustaba el trono, en verdad. Y por eso fue tan grande la música, porque había como raíces de todo México en la música duranguense. A mi ver, tenía todo lo comercial que se necesitaba para que funcionara esa música, ¿no? Estaba muy rápida, muy acelerada y nosotros en Atardecer, puta, nosotros en Atardecer nos pasábamos de rápido, o sea, estábamos más acelerados que todos. Por eso que nadie nos podía copiar. Yo pienso que todos los grupos duranguenses, el que más, de todos los grupos duranguenses, el que más feo tocaba éramos nosotros Atardecer. La verdad, tocábamos feyón y cantábamos curiosón. Tocábamos feyón y cantábamos curiosón, pero a la vez era lo que nos favorecía, ¿no? Incluso hay una anécdota muy interesante. Cuando fui a hacer los másteres a Guadalajara, yo me llevé mi mezcla y ahí me entré a un récord, una compañía que eran mis compas. Le dije al ingeniero, quiero hacer este, pero no quiero que le muevan nada, porque así como lo oyeron los muchachos, así lo quieren. Y me dice el ingeniero, no, pero es que esto está muy acelerado, dijo, se me hace que se te movió el pitch, me dice el ingeniero. No, no, le dije, no se movió nada. Así como viene el máster, así lo queremos repicar. O sea que él pensaba que estaban demasiado acelerados, pero creo que eso fue lo que hizo que se hicieran de alguna manera únicos. O por lo menos no se parecían a nadie en ese tiempo. Bueno, aparte de la velocidad, creo que las voces de los dos vocalistas los hacían únicos, porque casi nadie los pudo, más bien nadie los pudo imitar. En ese tiempo se usaba imitar a los buenos, pero a estos fue imposible imitarlos. O sea, yo jamás escuché a alguien que cantara duranguense que se pareciera a atardecer. Que tengo bien marcado cuando los escuché atardecer por primera vez. Que por cierto, hay una anécdota. Atardecer, todavía hay un disco, un disco en una camioneta que fue yo creo que la primera camioneta que compré yo, que se llevó de aquí de Chicago para México y que me la llevó mi carnal. Y nomás teniendo un puro disco y era el de atardecer. Imagínense una carretera de 34 horas, puro atardecer. Nomás tienen eso y le dieron vueltas y vueltas y no se les olvida. Y ese disco todavía por ahí está en una troca que tenemos allá en el rancho. Y bueno, pues atardecer, la verdad me gustó mucho también cuando entró el compa Kiko. Cuando tocó ahí la tuba, se iba moviendo mi alma y dieron un cambio así como que muy agradable para mi oído. Batallé un poco para asimilar a Fabián cuando empezó a tomar, a ser el cantante principal de Montes Durango. No porque no fuera buen cantante, de hecho creo que es uno de los mejores cantantes de la música duranguense. No por eso, sino por lo arraigado que tenía yo a Alfredo en mi gusto. Cuando conocí más a Fabián y grabamos el dueto del punto final con Montes Durango y Conjunto Atardecer, canción que compusimos, que me tocó trabajar junto con mi compa Turi Barraza, compositor por allá de Juárez Chihuahua y de Paisano de Durango también. Ahí vi a Fabián de otra manera, muy profesional. Me encantó como trabajó en la canción, el plus que le dio su voz, sus segundas voces a esa canción. Y pues esa canción se le ganó un premio, Azcap, porque fue un éxito. Entonces yo ahí agarré mucho gusto por Fabián también. Es uno de los pocos que canta muy bonito también las canciones de José José. Que no está fácil, así es que lo admiro, lo respeto mucho y es una persona que tiene mucho talento. Gente por ahí de Zacatecas, es gente de Zacatecas, esa gente de Zacatecas es buena. Yo creo que desde entonces, desde que nos conocimos después, hicimos un dueto. Y desde entonces hemos tenido una muy buena relación ahí con Mario y con todos los cabos que pertenecían a aquel entonces Atardecer. Cuando Conjunto Atardecer inicia a tocar, me acuerdo bien que ellos empiezan a tocar las canciones seguidas. Hace cuenta, todos tocábamos una canción, parábamos y echábamos otra. Una canción, parábamos y echábamos otra. Y Atardecer no, acababa una canción. Y seguía otra canción, en ese entonces no se pegaban canciones. Las melodías, el compa Mario las tocaba más ligadas, más todo. Los arreglos que me tocó Atardecer, que tocaban bien rapidote. Me acuerdo mucho que los conocía ellos yo con la de las mariposas. Y las mariposas. O sea, unas melodías poco convencionales. Todos los poco convencionales, se atreven ellos a meterse ya en tonalidades menores. A partir de ellos es la manera de tuvear. Atardecer empezó a poner una moda en la manera de tuvear. En un momento todos queríamos ser Atardecer, todos queremos tocar recio, todos queremos tocar como ellos y sí fue un puntero, un grupo que revolucionó el duranguense, la verdad. Todos los grupos fueron importantes, pero ¿dónde entra Montez de Durango a llevar la bandera? Por el lado de Chicago, pero por otro lado estaba Conjunto Tercer allá en Durango, nosotros allí estudiando en la escuela. Estoy hablando del 2000, en el mero 2000 grabamos nuestro primer disco. Yo pienso que Montez debe haber grabado Duranguense por ahí como en el 98 o 99. Por ahí 99, pienso, no estoy seguro. Por otro lado estaba Atardecer, que nosotros ni pertenecíamos a la misma disquera, ni pertenecíamos a, ni éramos amigos, ni los conocíamos, ni nada. ¿Por qué? Porque estábamos allá en Durango. Como la casualidad de la vida, ¿no? Allá empieza a Atardecer en el 2000, estamos grabando nuestro primer disco. Curiosamente grabamos El Diablo Embatillado y la canción de Bajo de los Laureles juntos. En un disco que sale Montez y en un disco que sale Atardecer sin saber. Es cuando Montez es como que el chido de acá de Estados Unidos llega a Atardecer como a meter la cuña por el lado que venía, es un grupo duranguense que venía de Durango, hacia los Estados Unidos. Fue uno de los únicos grupos de Atardecer que no era de Chicago. El único grupo que venía de afuera. Y en ese tiempo te lo digo porque mi papá venía a discos. Que sus temas estaban muy llenos de, como de, una fuerza que la gente le gustaba el tema. O sea, es el único grupo de afuera que llegó a pegar en Chicago. El único. Mi eterno amor secreto. Ese tema fue el número más tocado de los grupos de afuera, el más tocado en Chicago. Yo tengo que reconocerle a Mario que Mario es un cerebro, yo creo, porque cuando él estaba en Atardecer, la idea de realmente hacer un dueto fue de Mario. Él fue, yo creo que, realmente quien encabezó esto de duetos que antes no se veía, por la razón que sea. Yo no quiero decir que sería por celos de grupo con grupo, banda con grupo. No era común. Y yo quiero pensar que Montez y Atardecer fueron las primeras agrupaciones que rompieron el hielo. Y esto fue por idea de Mario. O sea, la verdad, yo cuando lo escuché, dije, Mario quiere que hagamos un dueto, vamos a hacer una rola nueva, el punto final. Y vamos a darle, a ver qué sale. Y gracias a Dios fue un exitazo. Esas son las canciones que más nos piden en los eventos de Montez. Yo creo que los duetos eran originalmente como cuando dos grupos estaban en su apogeo y eran de cierta manera rivales. Es donde había que juntar eso para hacer los duetos y era lo que a la gente le gustaba, porque la gente sabía de las rivalidades. Entonces que de repente los vieras juntos en un dueto, pues algo que llamaba mucho la atención. Por eso fue cuando a mí me llamó la atención hacer el dueto con Montez Durango. Recuerdo que estábamos ahí en el estudio de Many Keys, ahí en Cicero, en Chicago. Y al otro día, o sea, ya al tercer día de que yo hablo con Junior, llegan al estudio, creo que era el señor Terrazas, José Luis, señor Junior, y no recuerdo si era Daniel o Fabián. Yo les puse tres canciones. Le dije a Chuyito, póngale esta, esta y esta, que ellos escojan cuál es la que se les hace mejor. Y las puso y se fueron sobre esas, el punto final. A mí también me gustaba mucho el punto final. Y así quedó. La terminamos y nos quedamos con qué se iba a hacer. Nosotros nos fuimos. No sé si ese mismo fin de semana o al otro fin de semana, Fabián fue al estudio a meterle a la voz. Y cuando me la manda Chuyito, y sentí esa vibra. Tú sientes una vibra de cuando algo va a funcionar, cuando algo está bueno. Sientes esa vibra de que el tema era un tema sasazo y que iba a funcionar. El tema llegó como, no sé, como el lugar número, los primeros cinco, a nivel nacional de la radio. Pues mira, yo miraba a Mario Madrigal ahí en el conjunto aterrácelo, miraba como una persona clave, lo miraba como una persona que estaba allí siempre metida en todo. Si no era uno de los patrones, era el patrón. Entonces, pues, el patrón siempre es importante en un trabajo. Y bueno, en el caso de Mario, siempre estuvo involucrado en lo que es la producción, escogiendo buenos temas y mis respetos por él, porque siempre escogieron buenos temas, siempre estuvieron, el grupo siempre estuvo activo, han estado haciendo promoción. Entonces, yo los miraba por todos lados, miraba que de repente andaban en Texas y de Texas a Miami, de Miami hasta California, entonces andaban por todos lados. Así la gente siempre los apoyó, la gente siempre los tuvo allí al conjunto a atardecer. Yo me acuerdo que cuando tocábamos juntos, pues todo el mundo cantaba sus canciones, cantaba los éxitos del conjunto a atardecer. Conjunto a atardecer lo conozco precisamente en una tocada que dimos a Santa María del Oro Durango. Desde el principio, ¿no? Se me hizo un grupo muy alegre porque yo soy de un rancho, ¿no? Y yo decía, esta música es la mía, esto se oye bien rancherote, ¿no? Siempre como un toque de atiro de rancho, ni de pueblo siquiera, de rancho, de atiro de así para revolcarse uno entre la tierra, ¿no? Música muy bailable y siempre, ¿no? Acá por acá a un ladito oía el comentario, no, esos vocalistas están muy desafinados, no sirven, no me gustan, bla, bla, bla. Y yo decía, bueno, precisamente no hay que hacer una finura si vienes de un rancho, ¿no? Para hacer música. Y yo decía, bueno, va a gustar y va a gustar. Y de allí, de ese momento, al poco tiempo después, ¿no? Pues ya empezaron ellos a llegar para Estados Unidos, se vinieron a Estados Unidos, empezaron a trabajar todos Estados Unidos, los vías ya en programas de televisión internacionales también. Y un poco de competencia, ¿no? Que se decía que teníamos en realidad. Y bueno, en el momento sí había competencia porque decías, oye, pues este ya colocó un tema por allá, estos ya colocaron un tema por acá y nosotros, ¿qué onda? Oye, Marisol, yo no sé si tú recuerdas cuando íbamos para Phoenix, precisamente, yo no sé, era un mercado muy bueno, muy grande para atardecer. Me acuerdo que una vez alternamos todos los grupos y cuando subió a atardecer, era una locura. Con cada grupo, a todo mundo, cada quien tenía su público, ¿verdad? Y recuerdo mucho que cuando íbamos para Phoenix, la verdad que era un mercado, una plaza muy buena para atardecer. A veces como que de repente todos los grupos durangueses se empiezan a oír muy similar y la voz de Mario era única. Se sabía que era atardecer. A Centroamérica, a Sudamérica, llegó esa música fuertemente. Lo que es Guatemala, El Salvador, hasta la Percha, ama la música duranguense. Ahí quiero decirles que aman el duranguense. En Guatemala, en Centroamérica, aman la música. Ahí han ido todos los grupos, todos, todos los duranguenses. No es por hacer menos a Estados Unidos, pero está mucho mejor que en Estados Unidos. Como si estuvieras en México. Todo, libertad, pones todo. Yo he llegado, ido a ir con nuestra producción desde México a Guatemala. Eso nos ayudó mucho a nosotros, llevar nuestra propia producción. Música, hasta mariachi hemos llevado, mexicanos, tocando canciones para los de Centroamérica. Bailan, es una gente que yo digo que toda la gente debería de ser como es la gente de Guatemala. Así de alegre y llora y echa, invite cálidos, muy bonita la gente de Centroamérica y de Guatemala. Entonces, hay que ponerle atención a ese país, a esa gente, tanto en México como en Estados Unidos. Son gente muy trabajadora, muy trabajadora, muy trabajadora. Digamos que fuimos de los pioneros que abrimos un poco el mercado para que muchos grupos se internacionalizaran y llegaran a Estados Unidos. Abrimos un poco el mercado, estaba como que muy cerrado, como te digo. No había como la confianza. Después de esto, ya hubo confianza en todos los empresarios que venía un grupo de acá y de acá y ya le daban chance de que llegara a trabajar a los lugares, a todas las plazas. Yo siento que llegamos a Centroamérica, pues la parte de Estados Unidos, que llegamos ahí a los nightclub allá. Y hay mucha gente de Guatemala y cantamos muchas canciones, pues que llegan en el alma estando lejos. Entonces, ahí empezaron los empresarios a llamarnos directamente, oye, ¿cuánto para Guatemala? Pues ya, entonces la verdad ahorita, sinceramente es la plaza más fuerte que tenemos. Tan interesante y tan sencillo en su momento que fue, que incluso gente que siguen en la música, siguen gracias a que la música duran, a veces les dio esa entrada, o nos dio esa entrada, nos dio esa entrada y algunos, pues como dueños del grupo, o como líderes, o nomás tocando algo muy fácil, nomás bailando, o nomás en el escenario, haciendo una función muy simple, fue su entrada a la música. Actualmente yo creo que quedan unos, ahora es al revés, ahora hay que contarlos con las manos, cinco, cinco, quedan ahí, ¿no?, luchándole y batallándole, porque no es fácil, ¿no? Platicábamos con el equipo, ¿no?, que de repente, pues cuando ya no eres el auge y la moda, pues sí tienes que batallarle un poquito, ¿no? En sí, todos los ciclos de los estilos musicales siempre llegan a un fin, ¿verdad? Pero lo que hemos visto a través de los años es de que muchos estilos regresan, como los tropes, como por ejemplo, Tecno Banda, los bailes de recuerdo donde están brindis y todo eso, y lo que hemos estado notando ahorita también es de que la nueva generación ha estado apoyando muchísimo la música duranguense, y nos encanta ver eso, ¿verdad?, de que en cada baile ya últimamente ya vemos gente más nueva, y este, y sentimos que... Ellos son los que siguen manteniendo vivo lo duranguense. Lo que nos falta o lo que nos ha faltado siempre, y lo digo pensando en todas las agrupaciones, ¿no?, de cualquier género, que a veces nos preparamos musicalmente y nos preparamos, pero nadie está preparado para la fama ni pagarán mucho dinero, entonces de repente se vuelven locos, ¿no?, y hay mucha gente, ¿no?, que, pues, de cierta manera, ¿no?, o sea, el éxito rebasa tu corazón. Puedo decir que me tocó algo bonito de lo último, de atardecer, que fueron los cuatro años que duré ahí, me tocó todavía buenas rachas, pero también me tocó ver poquito ya el pique para abajo, y te quedas como impactado porque lo analizo y digo, guau, lo mejor que me pudo haber pasado en ese entonces fue que me dieran mi salida, que me dijeran, ¿sabes qué?, ya estuvo, porque yo no me iba a ir. Cuando empieza a caer el duranguense fue el detalle cuando se empiezan a separar los grupos. Cuando se empiezan a separar los grupos, se empieza el duranguense a caer. El duranguense es como toda la música, llevo 20 años en este negocio, y hay gente que te lo puedo decir que me da risa que hoy están y ahorita se sienten que están aquí ahorita. Todo es una ruleta de la vida. Hoy estás aquí, ahora estás acá arriba, y cuando estás acá arriba, vuelves a estar acá abajo. Cuando se partió Alacrano Musical, se partió todo. El primero que se salió fue Gertschi de Alacrano Musical, y a todos nos rompió el corazón, no, no es posible esto. Entonces ya muchos dijeron, pues vieron que Gertschi hizo su carrera con un grupo que se llamaba Aleós de la Sierra, y les fue bien, entonces dijeron los otros, yo creo, no sé, a lo mejor hablando de más, yo también hago el mío, yo también. Sí fue duro. Ah, Alfredo Ramírez se salió de Montez, de Durango, entonces, si te fijas, cuando las puntas se separan, pues todos los demás, es un efecto dominó, todos los demás ahí vamos cayendo. Pues obviamente llega el dinero, llega gente que mira que traes algo para aportar a su negocio, entonces empiezan ahí a que era, acá te va a ir mejor, si ganas aquí tanto, si ganas allá tanto, acá tanto, aquí te va a ir esto y esto. Entonces, en ese momento, pues uno viene con hambre de triunfar y de hacer cosas diferentes y en veces no se puede por equis razón, pero yo pienso que a la hora de la hora uno toma decisiones como músico, toma decisiones por su propia cuenta mirando su futuro, no nada más el de uno, pero el de su familia también. La música es algo que debes de llevar en el corazón, es algo que llevas en la sangre, no es un negocio, la música no es un negocio para todas las nuevas generaciones, aguas, si la música la miras como un negocio, creo que va a ser eso, negocio, y a donde se te acabe el negocio, se te acabó la carrera. Prácticamente nos tocó, bueno, sí nos tocó entrar recién la ruptura de Capaz, la primera ruptura. Trabajamos al principio como Capaz de la Sierra, ya después la compañía disquera nos hace un arreglo, nos acomodamos y nos lanza como la autoridad de la sierra, fuimos destruyéndolo, destruyéndolo el movimiento. Yo digo que fue la lucha de egos, de avaricia, de no sé, hay personas dentro del género que así como le dieron nombre al mismo, lo han dañado mucho, lo han dañado mucho porque han querido como que ser únicos, como que va a rotar todo, me roba el vocalista de acá, me roba este vocalista de acá, me roba aquel vocalista, me roba este músico, y luego después dentro de llegar cuando se lo robaron, se salen de ahí y hacen su agrupación porque ya no los quieren allá. Entonces la lucha de egos y de querer tener como que acaparar todo el género ha sido lo que no dejó crecer al movimiento. Hay personas que se han querido robar nombres de agrupaciones, hay personas que, como se robaron vocalistas, se robaron músicos, se han querido robar los nombres, se han querido ponerle pie a los demás para que otros no lo crezcan. Yo siento que es un movimiento que si era fuertísimo y el problema que nos separa son los egos, pues, el orgullo, el que yo tengo más, que tú eres de Oaxaca, yo soy del norte. Cuando estás arriba y dices, no, pues, la banda funcionó por mí, porque yo soy la voz. Y luego el dueño, no, pues, yo soy el dueño, yo soy el que le metió dinero, yo soy el que esto... Y ahí empiezan los egos. Pues, es normal, yo creo, como no está uno preparado para el éxito. No estamos, nadie nos preparó. Y el problema que nos separa son los egos, pues, el orgullo, el que yo tengo más, que tú eres de Oaxaca, yo soy del norte. Entonces, siempre quisieron ser nomás ellos y es lo que afectó mucho el movimiento. Igual la muerte de Sergio de Capaz también fue algo que también decribó el duranguense demasiado. Perder una voz como la que era simbólica de él y, bueno, Capaz de la Sierra, pues, realmente lo representaba. Él, así como Patrulla, en su momento fue un papá el que representaba a la agrupación y lo sigue haciendo, son voces que no van a volver a igualarse jamás. Cuando Alfredo se sale de la otra agrupación, igual también la agrupación no fue lo mismo. Entonces, lamentablemente, por esa lucha de egos y por esas personas que siempre han dañado al género, yo creo que así como lo han echado para arriba, lo frenaron. Si no hubiese sido esa persona, si hubiera sido así, el género que hubiera crecido más, se quedaría todavía como un boom grande dentro del regional mexicano. El público es muy hermoso, es muy a todo dar, pero no le juegues rudo porque no te vuelve a aceptar. Ya, porque sí está pesado. Las dos únicas horas maravillosas son en el escenario, tocando y todo. Ya abajo ya es bonito también, pero cansado. Las viajes, los hoteles, carretera, todo eso. Hay un pastel grande en toda la música, seas de cualquier género. Puede ser mariachi, puede ser banda norteño, duranguense, lo que sea. El pastel está grande para todos. No es que hay muchos que quieren mejor llevarse un pedazo del pastel más grande que otros y ahí es donde llegan las inquietudes de músicos y dicen, no, pues yo puedo hacer eso también. Pero yo pienso que en vez de haberse ido por ese lado, hubiera mejor dicho, hey, el pastel está grande, vamos a hacer algo chingón para que todo salga adelante. Y ahí fue donde yo pienso que fue cuando bajó todo el rollo de la separación y de muchos grupos. Nosotros radicábamos en los Estados Unidos y llegó el momento que después de 20 años tuvimos que, unos que tuvimos que venirnos a vivir a México porque ya no podíamos vivir en Estados Unidos y otros se quedaron allá y ese fue el detalle de que unos nos tuvimos que venir por cuestiones personales y otros se quedaron allá, fue lo que se pateó la banda. De un grupo salían dos, tres y así se fue, se fue rompiendo yo creo, la gente empieza a dejar de creer un poquito en la agrupación y se va saturando también, se va saturando de música, de grupos que venían tocando prácticamente similar todos los que salían de Capaz, fuimos agarrando más que nada los mismos sonidos, la misma línea. Y yo creo que eso fue el problema, porque te salías de una agrupación y hacías una y boom, era el boom, se iba bien. Y yo creo que eso fue lo que vino descomponiendo todo, o sea, la consecuencia a largo plazo de que fue cansando. La violencia en México, que los eventos empezaron a ir para abajo porque era algo en general, o sea, dos días antes o un día antes o el mismo día nos hablaban, ¿sabes qué? Se canceló porque hubo tal evento en tal lugar y aventaron tantas cosas. Entonces, yo pienso que la falta de trabajo o la misma, sí, la misma violencia fue la que originó el declive de la música en general. A lo mejor ahorita porque nos enfocamos en el duranguense, pero pues yo pienso que fue una ola que afectó a muchos artistas. Y la cadenita esa que vino de Montés, Capaz, Alcatraz, La Autoridad de la Sierra, Alcatraz. Yo creo que ahí en Alcatraz fue donde paró, o sea, ahí ya, ahora sí que hasta ahí llegó el tope, ¿no? Pues ahorita me dedico a, ahora sí que del otro lado de la moneda, estamos representando grupos, haciendo eventos y cosas. De todos los buenos que pude haber encontrado, sí, pues sí, habría encontrado a mi esposa, que ella me ha apoyado, sí, que ella es el amor de mi vida. Oye, y no fue... Oye, 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 no me obligó, ¿eh? Ayer me topé a una persona afuera de una tienda y yo iba entrando y luego me puso la mano aquí y luego me dice, oye, usted es el que canta la de Son de Amores, ¿verdad? Y cada rato me pasa eso. Y luego le digo, sí, a mí me da mucha pena, soy muy penoso. Se puede decir que se extraña, pero uno se lleva los recuerdos. Te da nostalgia, te puede dar nostalgia. Se extraña porque obviamente los tiempos no son los mismos. Yo era un niño, ahorita tengo hijos, o sea, todo cambia, ¿verdad? Obviamente se va a extrañar, pero yo creo que uno debe vivir en el presente y lo que tiene hoy uno en día. Es como todo, es como todo. Como llegó La Quebradita, llegó La Quebradita, duró 10 años y se fue. Llegó el duranguense y pues también, también se fue para abajo. Y pues gracias a nosotros, pues seguimos en el mismo estilo de música. En Durango somos duranguenses de clóset. La verdad sí gusta. Hoy en día no te puedo decir que las personas anden en su carro escuchando una canción duranguense, porque siendo honestos a muchos les da vergüenza. A mí no, yo sí las pongo recio. Y más las de ponzoña, pongo reciote. Pero hemos estado aquí en eventos donde ya, ahorita están de moda el guapango, el norteño, todo ese rollo. Pero de repente suelta la de Son de Amores o la de Su y Baja y la muchachada se vuelve loca. O sea, los muchachillos ahí andan bailando y pues nosotros bien emocionados con ellos. Estamos ahorita haciendo el reencuentro y gracias a Dios nos está yendo muy bien, ¿me entiendes? Porque la gente reconoce que al final de cuentas ya le calamos de todo y así es, así es en esta vida. No te puedes quedar estancado porque como te digo, nosotros somos músicos de corazón. Y siempre la vamos a buscar. Onde hagas chancita vamos a buscar la oportunidad. La agrupación que más respeto, porque se lo ha ganado a pulso, es Alacranes Musical. Porque ellos, cuando regresan sus cantantes, se nota, se marca y se ve un brinco relevante. Y creo yo que es porque cuando ellos se salieron de Alacranes en aquellos tiempos que Alacranes estaba en su mero momento, es que ellos se salieron en el mero momento clave cuando Alacranes estaba en la cumbre. Y yo creo que en ese momento Alacranes estaba arriba de todos, de todos cuando ellos se salieron. Entonces, mucha gente se quedó con ganas de verlos o mucha gente se quedó con ganas de disfrutarlos porque hacían muy buen trabajo, muy buenas canciones, muy bien ejecutadas, muy buen show en vivo, muy buen show en vivo. Muy buenos cantantes, los dos. Y Hershey es una persona auténtica, es una persona auténtica. Él proviene de donde yo soy, en Durango, de ahí del 5 de Julio, de San Bernardo, de Loro, Durango, por ahí. Y, pues, escúchale, no mal hablaba, viejón, así, más o menos, como, le gusta mucho comer chile pajao. ¿Verdad? Entonces, tiene toda la hablada de por allá, de esos barrios. Realmente no, realmente no, pero sí, 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 sí me gustaría llevar ese orgullo de decir de que por nosotros se empezaron a hacer muchos reencuentros, o sea, se empezaban a regresar muchos grupos del género duranguense, o que ya estaban en el punto donde ya no hacían ni música. Porque muchos grandes se dijeron, ah, pues ya, 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 los que se van a quedar, se van a quedar. Y ahorita están surgiendo todos esos grupos que antes estaban también en el género duranguense, están volviendo a surgir otra vez. Y, 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 como te digo, no es por nada, pero desde que hicimos el reencuentro de la Cranes Musical ha habido muchos reencuentros. Yo creo que se merecían. Ellos se merecían que, que, tanto, tanto, tanto como ellos, como la gente, merecía volver a disfrutarlos y que ellos disfrutaban de los escenarios. Entonces, la década del 2000 al 2010 fue la década de la moda del duranguense, ¿no? Y ahí fue cuando llegó a la cúspide y en el 2010 empezó a bajar. Yo me salí en el 2013 de conjunto a tercero. O sea, te digo, yo lo que resalto de todos en estos nuevos, en esto que se han juntado, que quisieron resurgir o que han resurgido, lo que rescato son dos cosas. Rescato a la Cranes, que ellos sí realmente han hecho cosas importantes con su vuelta. Hicimos algunos eventos juntos, hicimos unos vueltos juntos. Las modas cambian. Mañana pasado puede pegar un tiktok a alguna canción y duranguense y se puede venir la ola. O sea, nunca sabes. Bueno, después del duranguense, la música se vuelve a reconstruir y empiezan las nuevas generaciones con el mismo, con la misma idea que empezamos nosotros, ¿no? De hacer algo diferente y se empiezan a mezclar sonidos, ¿no? La música de nosotros no es regional, no es regional, es música internacional. Es tanta la nostalgia, el gusto y el respeto, el agradecimiento a esa música que a mí no me molesta volver a regrabarla, volver a grabar, aunque yo me dedique a la música norteña. A mí no me importa si lo que yo haga le beneficia a otro grupo y lo que es de cada quien es de cada quien. O sea, si yo hago esto y se beneficia la música duranguense, qué bueno. Si no se beneficia la duranguense, bueno, lo intenté. Lo intenté, pero lo hago por la música duranguense y por Durango, no por los grupos ni por mí. Es por el gusto y por el agradecimiento a esa música duranguense que tanto nos dio, que tanto aprendizaje, que fue en la escuela. Y bueno, pues ese era el respeto que le tengo, agradecimiento. No hay ni qué palabras ponerle porque es en mi escuela, es donde yo aprendí, donde empecé. Y siendo un músico limitado, me tocó llegar bastante lejos y trascender fronteras. Palomita blanca, piquito dorado, murió Agustín Jaime por enamorado. Palomita blanca, piquito dorado, murió Agustín Jaime. Palomita blanca, piquito dorado, murió Agustín Jaime por enamorado. Palomita blanca, piquito dorado, murió Agustín Jaime por enamorado. Qué rica historia de amor, hay peligro corazón. Hoy yo saliendo de casa, él no debe darse cuenta, aunque de mí algo sospecha. Palomita blanca, piquito dorado, murió Agustín Jaime por enamorado. Y yo como un animal, sin poderme controlar, apaga tu celular y no quiero que se le ocurra saber dónde estás. Con una copa de vino te relajas un poquito y empiezas a bailar, a bailar sensual. Nos olvidamos de todo lo demás, porque soy el que te gusta y el que te sabe amar. Al que miras con ojitos dormilones y se va. Amor, no apagues las luces que quiero disfrutar. Besar tus labios traviesos miran debilidad. Ey, mami, ¿con quién es con el que sueñas? Con el primo Mario Marigal, mi chula. ¡Ae! Apaga tu celular y no quiero que se le ocurra saber dónde estás. Con una copa de vino te relajas un poquito y empiezas a bailar, a bailar sensual. Nos olvidamos de todo lo demás, porque soy el que te gusta y el que te sabe amar. Al que miras con ojitos dormilones y se va. Amor, no apagues las luces que quiero disfrutar. Besar tus labios traviesos miran debilidad. Es que tus padres se lucieron, te hicieron con mucho amor. Lo que lamento es que llegue tarde a tu vida, corazón. Amémonos en silencio por el bien de nuestro amor. Esto es un amor prohibido que nadie va a entender. Besarme con pasión, como si fuera nuestra última vez. Besarme con pasión, como si fuera nuestra última vez.